Deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar Y dice así Cumbia Kids El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar Y dice así Cumbia Kids El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, 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 azuquita Si te invito para el baile